¡Qué onda! ¡Saludos! Seguimos desde el Jaime Duque y estamos cada vez más cerca de uno de los atractivos principales de este parque temático que tiene las 7 maravillas del mundo antiguo y entre esas maravillas se encuentra el Taj Mahal entonces vamos a subir por este puente que está aquí y ya vamos a quedar de frente con esta maravilla que tenemos muchas ganas de conocer el uso del oro y el recorrido pues era también obviamente caminando y después empezamos ya a caminar otra vez rumbo a esta plaza que es la plaza principal pero es una plaza que nos ha gustado, que nos ha pasado a gustar mucho y de este lado hacia allá está el barrio de la Candelaria que es hacia donde vamos a ir ahorita pero mientras estábamos Jorge y yo haciendo una pausa en la zona rural, en una zona rural de Colombia salimos de Bogotá rumbo al norte y a muchos, muchos, muchos kilómetros hacia el norte yo soy Carlos Bernal y hago este video para invitarte para que veas toda la información y todo el material toda la información que vamos a subir en el Espacio Alternativo próximamente de todo lo que hemos grabado aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia hasta ahorita hemos subido unos shots cortos como para que ustedes vayan dando así una idea de todo lo que acá hemos visto hemos vivido, hemos conocido y hemos disfrutado pero los videos completos, los que duran mucho, los que tienen toda la información completa esos los estamos trabajando y apenas vamos a comenzar a subirlos estamos en una de las calles cercanas al hotel en el puro centro de la ciudad de Bogotá estorbándole aquí a todo el mundo, estorbándole a todos porque nos llama mucho la atención estos tiraderos de libros que hay en cada esquina y en cada lado donde venden libros de manera muy económica porque aquí la gente tiene el hábito bien bien fuerte de leer es algo que vamos a envidiar y vamos a extrañar mucho de Colombia los cultos que son los bogotanos en el caso de esta ciudad en la que hemos estado y su gran hábito por los libros así como en otras ciudades del mundo en los que se encuentran en los pianguis en otra cosa aquí son tiraderos y tiraderos de libros donde la gente busca aquellos que no ha leído otro muy típico de aquí es esto que va pasando aquí que son por el mismo clima frío lugares en los cuales la gente puede consumir bebidas calientes que se llaman perico aromática, tinto y luego les vamos a contar ya los videos de espacio alternativo de que estamos hablando entonces nos vamos a despedir de este pequeño video la invitación a suscribirse al canal de espacio alternativo para que puedan ver los videos completos y toda la información que estamos generando desde Bogotá hemos subido unos cortitos para darles una entrada una picadita de todo lo que aquí hemos visto pero ya vienen ya vienen los videos completos yo soy Carlos Bernal yo soy Carlos Bernal gracias por haber visto este video y seguimos aquí en la fresca y muy bonita ciudad de Bogotá, Colombia acuérdate de suscribirte y tengo una lista de saludos y tengo una lista de saludos de amigos a los que les quiero agradecer que hayan estado al pendiente de toda la información que hemos subido pero eso lo vamos a subir en los videos completos y nada más de pasadita estamos aquí a 14 grados por lo que está haciendo muchísimo frío mira como hemos andado yo traía nada más un saco porque creo que trae uno o dos sacos entonces en muchos de los videos que vamos a grabar va a parecer que son de un día por el saco pero es que no veníamos preparados a una ciudad no veníamos preparados para estar en esta ciudad tan fría los edificios, ¿no? esto es muy parecido a lo que es común en el centro de la ciudad de Mazatlán Banco Agrario de Colombia y digo que me despido y no me quiero despedir entonces ahora sí, nos vemos en el siguiente video ya en los videos completos de Espacio Alternativo yo soy Carlos Bernal gracias